En ataque, hasta los defensores, es el momento de arriesgar. ¡Gran pase! Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. ¿Qué hizo? ¡Dote la perdió! ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! ¡Atención! ¡Pegó en el palo! ¡Increíble lo que perdieron! ¡Cómo lo perdonaron! Se lo vio de...